Mi postura personal es en contra de la legalización de la marihuana. Como padre de familia, preocupa que esta droga esté al alcance de nuestros hijos. Expreso el diputado local y dirigente estatal del PRI, Manuel Herrera Ruiz. Un no a la legalización de la marihuana. No podemos ser una sociedad cada vez más permisoria y que permita el uso de drogas. Vemos tanto el tabaco como el propio alcohol, cuántos accidentes generan en nuestra sociedad. Y en este momento sería lamentable que pensemos en una legalización de una droga que vendría a generar también un temor para como padres de familia de nuestros hijos de que esté al alcance la droga. Si estamos trabajando fuertemente para alejar de nuestros hijos tanto el tabaco como el alcohol, imagínense con el tema de la marihuana, pues eso es algo que nos pone alerta. Y es una posición personal el no a la legalización de la marihuana y que esto no se haga o que se aliente el consumo de esta droga. Independientemente del amparo que se haya otorgado en niveles jurisdiccionales, pues bueno, la posición personal es no.